Él te dijo perra de M antes que tú empezaras a grabar y por eso... Sí, yo grabé... Delante de tu hijo. Yo bajo a dejarle al bebé y... sí. Yo bajo y grabo el carro porque como él ha evadido todos sus bienes, como una persona que gana 4.500 soles, puede venir en diferentes carros. Entonces yo grabo el carro para poder demostrar a la justicia de que él viene con diferentes carros y que maneja autos de lujo. Entonces al momento de terminar de grabar, me pongo el celular acá en el lado del seno y ayudo a mi hijito a subir y ahí es donde me insulta. Perra de M, ¿por qué me grabas? Entonces ahí es donde yo vuelvo a sacar mi teléfono y lo grabo y le digo, o sea, estoy harta que todo el tiempo me insultes y te hagas el pobrecito. Y las veces que me llama por llamada de WhatsApp, tengo que agarrar otro teléfono para poder grabarlo porque por WhatsApp no se puede grabar. Y siempre hace eso. Entonces me molesté porque estaba, estoy harta de que siempre me insulten. Pero tienes, pero te da cuenta que estabas delante de tu pequeño, que esa discusión se la estaba, tu hijo estaba. Entonces ahí es donde yo le digo, ahí es donde yo le digo, ¿por qué me insultas? ¿por qué me insultas? Entonces yo no quise que se llevara al bebé porque yo, los días que él se lleva al bebé, yo no tengo una llamada, él no me hace una videollamada, son pocas las veces que él me manda una foto para saber si mi hijo está o dónde está, si comió, si se levantó de buen humor, si se cayó, si se golpeó, estamos hablando de tres días. Entonces en ese momento que él me insulta y de lo que ya veníamos desde el 14 de febrero, del audio que te pasé, que tuve otro insulto, a mí me fastidió y lo que yo quise es que él no se llevara al bebé. Y en la parte del video, que no sé si lo tienes, es donde yo logro sacar al bebé y yo le pregunto, ¿quieres venir con mamá? Y él me dice, sí. Y él es el que saca el seguro de su carro y yo lo puedo cargar a mi hijo porque él, tengo otros audios donde mi bebé dice, él me habla delante de mi bebé y él le dice, mamá no es mala, no le digas eso, mamá no es mala. Entonces, muchas veces él es violento, o sea, me insulta, me trata mal, me grita y todo delante del bebé. Y no he tenido algunas veces oportunidad de grabarlo para tener la prueba, porque la denuncia... Pero también tienes que tener en cuenta que al tú responderle a una agresión, que él te está haciendo una agresión verbal delante de tu hijo, iniciar esta riña, el que debe, seguramente ese niño estaba asustadito ahí en el asiento trasero del carro. Y ustedes dos son adultos. Sí, así es. Y es lo que yo le digo siempre, no vengas a gritar y a insultar. No me molestes, déjame tranquila. Yo a él no lo molesto en nada. Evito cualquier evento, yo no voy a ningún lugar que sé que él ha realizado el evento o que él está en algún evento o algún concierto, evito de salir, evito de cruzármelo. No quiero cruzármelo, pero sin embargo, cada vez que él viene, si yo no estoy presente, trae policías para hacer la constatación de que yo no me encuentro. O si sabe que soy de viaje, trae policías a hacer la constatación. Yo en mi departamento he tenido problemas también con la seguridad. Cuando nos separamos las mujeres, tenemos que quedarnos en casa y no podemos salir a la calle a ganarnos el pan que le traemos a nuestro hijo. O sea, tenemos que ser prisioneras ahora. Porque esa es la única manera de que yo podría recibir los 700 soles que quiere dar. Ah, no, 700 soles. Seguramente que tú en nuestros shows haces mucho más que esos 700 soles para poder mantener a tu hijo. Dorita, por favor, no te muevas que nosotros tenemos que irnos a un corte. No te muevas que nosotros tenemos que irnos a un corte.